Uno de los puntos que fue debatido en el Foro Interparlamentario sobre Seguridad fue la importancia de contar con una ley de extinción de dominio para combatir al crimen organizado en Guatemala, Honduras y El Salvador. Quien habló del tema fue el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Apoyemos la legislación de extinción de dominio. Se critica mucho y se critica en todos los países. El Fiscal General de la República, quien participó en el evento, aseguró que no permitirá que se derogue la ley por intereses particulares. En este momento hay una gran preocupación e interés de todos lados, de la empresa privada, de abogados pagados, de delincuentes. Nos hemos dado cuenta desde la Fiscalía que hay muchos criminales ahorita contratando abogados y asesoría nacional e internacional para ir contra la ley de extinción de dominio. Otro tema que generó discusión fue el financiamiento a las instituciones que velan por la seguridad. En este punto, el fiscal Douglas Meléndez señaló los limitados recursos que tiene la entidad que dirige para detener las actividades delictivas. Se les dote de recursos en forma equiparable, en razón de su trabajo y en razón del crimen que manejan. Además, se habló del combate al narcotráfico, la migración ilegal, las extorsiones y la corrupción, donde consideran que hay necesidad de coordinar procedimientos entre las naciones que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Este es un momento propicio para abordar la temática de seguridad que nos aqueja, necesitando ser atendida con la debida urgencia y atención, especialmente porque la misma incluye factores que trascienden fronteras, requiriendo soluciones conjuntas. Es indiscutible que el crimen organizado centra básicamente sus ideas en la obtención de recursos, pero no de pequeños recursos, sino realmente de fortunas que ya se han vuelto para nosotros en el Triángulo Norte incalculables. Fortunas y dinero que por mucho sobrepasan los presupuestos de nuestras instituciones de seguridad y justicia. La embajadora de los Estados Unidos por su parte dijo que el gobierno de Donald Trump continuará apoyando para fortalecer a las instituciones del Estado para debilitar las estructuras delincuenciales que tienen amenazada a la población. Y eso significa que ustedes no están solos en esta lucha que están siguiendo, esta lucha tan fuerte y entendemos bien, y de nuestra parte, de mi gobierno, estamos con ustedes, y vamos a seguir siguiendo a su lado. Y en eso hay pasos importantes que ustedes están marcando. Walter Morán para Tele2.